La víctima, un hombre blanco de unos 50 años, ha muerto en torno a las 2 de la madrugada. Causa de la muerte, asfixia. Lo han estrangulado. Sobre la mesa hay trozos de pollo con salsa... ...de nata. ¡Bingo! Primera conclusión, la víctima no era vegetariana y encima tenía el colesterol por las nubes. Vaya, 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 que vemos aquí un par de copas de vino. ¡Bingo! Segunda conclusión, la víctima usó una de las copas y la otra es del asesino. Muy bien. Inspector, las huellas. Muy bien, Galvez. Era para ver si estaba usted atenta. Mala lección. Tiene exceso de taninos. Un experto en vinos como yo le podría decir solo por el olor un montón de cosas... Creo que se equivoca, Inspector Simarro. Esa cosecha fue una de las mejores. De hecho es un vino que pasó un montón de tiempo en barrica. La oficial Gómez tiene razón. Por eso ese color rojo teja y ese aroma a frutos conservados. Bueno, esto es el colmo. Que un par de mocosos que acaban de salir de la academia me tengan que dar lecciones de vino a mí. Anda, narices. Señor inspector, hay que saber informarse. Escanea con tu móvil el código QR situado en la contraetiqueta de la botella y accede a los vídeos en los que un experto enólogo te dará información clara y sencilla de cualquier vino en tu idioma. O si lo prefieres, entra directamente a la página web videocata.tv, el innovador portal de internet que te permitirá adentrarte en el mundo del vino. Tercera conclusión. La víctima tenía buen gusto. El vino es de buena cosecha. Caso resuelto. Caso resuelto.